Viene nada que está picado y chacha. Adelamos la silla, los sillones, las merecedoras. En la casa le damos la silla barata, y en el agua que está aquí con tu tata, arreglamos En la casa le damos la silla barata, y en el agua que está aquí con tu tata, arreglamos